hola amigos como están sean todos bienvenidos al canal del músico de oído yo soy su amigo pililo y el día de hoy les traigo el tutorial titulado la sureña así que no te olvides suscribirte antes que comience el vídeo y bueno amigos como de costumbre voy a realizar la versión rápida de la introducción para después realizar la versión lenta esto comenzaría de la siguiente manera bueno amigos por ahí teníamos la versión rápida y ahora voy a realizar la versión lenta que sería de la siguiente manera y bueno amigos por ahí teníamos la versión lenta de esta canción titulada la sureña te hago recuerdo que si deseas ver este vídeo más rápido o más lento te dirijas a la configuración de youtube donde aparece el botoncito velocidad y ahí podrás subir y bajar la velocidad de este tutorial para que puedas verlo sin problema no te olvides si deseas ver más vídeos como éste en este canal deja tu comentario tu like y suscríbete no te olvides también seguirme en todas las redes sociales nos vemos nos vemos en la próxima cumbi fuera